... 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 Venezuela luciendo camiseta blanca. La selección trasandina con la típica roja. Allí estaba sacando Rey jugando para Arango. Arango que tocaba rápido. Hizo pelota para buscar allí para Rupert Morán. Pelota que viene rápidamente allí para que vaya a buscarla a Luis Jiménez. La toma Jiménez. Se frena Jiménez. Un carro todavía por afuera Jiménez. Lo va corriendo de Ornelas. Jiménez que quiere llegar hasta el fondo. Lo hace bien. Se saca la marca de Ornelas. Quiere ganar por la cuerda. Va, busca, senta abajo al primer palo. Pizarro. Mírame. Casi 13 minutos tenemos de la primera parte. Le va a pegar Pizarro. Ahí va a ir David. Pelota viene al primer palo. Buscó. El remate va a la montación. Habían buscado por el segundo palo. Se ha salvado Venezuela. Ahí está Pizarro. Casi 30 minutos. Pizarro poniendo la pelota en el área. Dudamel. Uy, cuidado. El manotazo de Dudamel. Le queda otra vez al dominio de Chile. Viene para Rojas. Rojas que va metiendo en el centro al área. ¡Ah! Se fue Jonay. El rebote. Jiménez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chile! ¡Tremenda gol de Jiménez! ¡30 minutos del primer tiempo Chile 1! ¡Venezuela cero! ¡Venezuela cero! ¡Venezuela cero! ¡Venezuela cero! viene Galás, viene Galás, la colgó Galás para el segundo ¡Oh! ¡Mirá! Llega Vallerilla para el rechazo se ha salvado Chile increíble, no es la noche del Pato Galás Contreras que marcaba Jiménez, en cara a Lucho ahí va Lucho, en cara a Lucho apunte y es gol, apunte y es gol, remate ¡Gol! ¡Gol Chile! ¡Gol Chile! A los 14 minutos y medio apunte Ley, mandela adentro Lucho, claro que sí segundo de Jiménez, segundo de Chile Chile 2 eso era 0 Jiménez que va, Pizarro que la pide va la pelota para Villanueva Villanueva que gira, tiro centro es gol de Pizarro, es gol de Pizarro, apunta ¡Va! ¡Y Dudamel! A ver que viene centro el cabezazo, gol ¡Gol! ¡De Venezuela! Justo cuando el ruso decía que aflojaban ahí aprovechaban los venezolanos el cabezazo de Roper Morán y el descuento para la Minotinto ¡1, 2! ¡Y respira Chile! ¡Ha ganado el equipo chileno! ¡2 a 1 a Venezuela!